Soy Samir Montero, orgullosamente representación de la institución educativa departamental John F. Kennedy del municipio de Fundación Magdalena. Presentamos la experiencia significativa Design Thinking para la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenibles en la escuela a través de productos tecnológicos. En esta experiencia soñé con mis educandos haciendo aportes desde la investigación y la tecnología para la resolución de problemáticas sociales. El éxito de nuestro método se basa en tres claves básicamente. La primera es la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenibles en el aula a través de la empatía. El segundo, apropiación y desarrollo de prototipos. Y el tercero, la validación con la comunidad. Me llena de mucho orgullo que mi institución haya sido focalizada como centro de buenas prácticas, que mostremos mejoría en los resultados en las pruebas nacionales y por supuesto que evidenciemos una incorporación de ese modelo pedagógico social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!